El jugador del partido, presentado por Paseña. El jugador Paseña del partido, Ramiro Vaca. Ramiro, buen partido, diste muy buenos pases y también adjudicaste uno de ellos a tu ex equipo. Felicidades. Sí, muchas gracias. La verdad que molesto por el resultado. Habíamos hecho un gran partido. Lastimosamente en dos desconcentraciones terminamos empatando. Es un resultado que sabe derrota porque parecía que ya lo teníamos. Habíamos hablado de esto, que era un partido de pequeños detalles y lastimosamente se nos ha escapado sobre el final. Bueno, a no repetir este error, a no confiarse justamente en los últimos minutos. Todo puede pasar. Ahora viene un clásico nacional como es frente a Wilstermann. Sí, sí, así es. Toca pensar en lo que va a ser Wilstermann. Sabemos que va a ser otro partido durísimo. Esperamos no cometer nuevamente estos errores y poder sumar de atrás el próximo partido. Bueno, Ramiro, te ganaste el premio al mejor jugador Paseña del partido. Como siempre, ahí te hacemos entrega. Y bueno, felicidades, Ramiro. Muchas gracias. El jugador del partido presentado por Paseña. Eagle Sports.